Me dijeron que no, que no estaba bonita, que no tenía la carita y tampoco el cuerpo Me dijeron que no, que pa' qué tanto tatuaje, que yo no era una damita, que no tenía educación Las niñas bien portaditas son las que son calladitas, las que usan faldita y solo sirven pa' el amor Y esto es pa' mí, pa' mí, soy fuego desde que nací, nací No pueden apagar la luz que habitan mí, que me sigan tirando para yo subir Y esto es pa' ti, pa' mí, que no se hagan cenizas para resurgir Llévense a los demonios con los que crecí, que me sigan tirando para yo subir A mí también me ha costado